Tengo ganitas de bailar un gato, don Payo, y que sea bien bochinchero. No hay bueno, compadre, y se va la primera en todo. No hay bueno, compadre, y se va la primera en todo. Y pa' que no se quede Rengo, allá va la otra. No hay bueno, compadre, y se va la primera en todo.